Magazine Favorito. Regresamos con... Y qué hambre. Nos encanta volver, señores. Yo espero que ustedes disfruten y aprovechen tanto este segmento Especialista SOS, porque cuando gritamos SOS, para conocer a profundidad temas, vienen los más destacados especialistas de nuestro país a informarnos y a compartir con ustedes sus conocimientos. Hay algo que preocupa a muchísimas personas. De hecho, yo me sumo a esa lista. Tiene que ver con la caída del cabello. En principio pensamos que solo se trata de alguna enfermedad llamada alopecia, alopecia androgenética. Pero, señores, hay una nueva investigación. La doctora Margarita Botero, que nos acompaña la mañana de hoy, se encargará de darnos detalles de la alopecia nerviosa. Así lo llamamos. Por eso queremos titular este tema y esta entrevista como la caída del cabello o el cabello reflejo de nuestra salud. Atención con eso. Bienvenida, doctora. Bueno, Nano, buenos días, Maite. Queridos televidentes, encantada de estar con ustedes como todos los viernes. Y es un tema muy importante porque es uno de los motivos de consulta más frecuentes en la consulta de todos los médicos, no importa la especialidad. Porque para todo el mundo es angustiante ver la almohada llena de cabellos. La ducha. La ducha y tener que llamar a la guaya cada mes que encima vale un dineral para poder destapar. Cabellos por toda la casa. Entonces, si estás casada, el esposo no entiende detrás, pero ¿por qué tienes tanto pelo? Lo primero que quiero es que se tranquilicen. Vamos a hablar de lo que es normal y de lo que es anormal a nivel fisiológico con el cabello. ¿Y no les parece muy interesante que algo que está muerto tenga tanta vida? Claro. Porque el cabello está muerto, pero nos da vida. Es decir, el reflejo de la salud, como lo decías, Maite, está en el cabello. Wow. ¿Por qué? Porque resulta que el estrés, aunque ustedes no lo crean, es una de las causas hoy principales de caída del cabello. Wow. Hombres y mujeres. Por supuesto, afecta de manera diferente porque la composición hormonal es distinta en el hombre y en la mujer. Pero ¿qué pasa? Cuando estamos estresados hay una producción aumentada de cortisol a nivel endocrino. Y resulta que el cortisol, que es la hormona del estrés, causa en el folículo piloso, que es como la unidad fundamental, donde están dos partes, que son el tallito, ¿verdad? El bulbo, donde están divididas muchas partes anatómicas del cabello, genera un problema muy grande. Y el primero es que disminuye la llegada de irrigación sanguínea, de flujo sanguíneo. Entonces, como no hay flujo sanguíneo, no hay oxígeno. ¿Ok? Y entonces los folículos pilosos empiezan a morir. De hecho, por estrés, cuando evaluamos con mucha calma los folículos pilosos en la consulta, podemos tener hasta una pérdida del 70% de los folículos pilosos de su actividad. Es decir, que del 100%, el 70% de los folículos pilosos están inactivos y muchos ya no regresan. Por estrés, por ese daño que genera ese cortisol. Ahora, tenemos que saber que todo el mundo piensa, bueno, esto es un shampoo, ¿verdad? Vamos a usar un shampoo, vamos a usar una loción. Yo les pregunto, ¿ustedes realmente creen que la aplicación de un shampoo por 20 segundos en la ducha, con el afán que tenemos, o una locioncita que a la carrera dice que hacemos un masajito para que penetre? ¿Penetre? ¿Puede ser suficiente para disminuir la caída de cabello que les estoy contando, que endocrinamente es por estrés? Hoy, no. Entonces, vamos a hablar también de mitos y de verdades con respecto a la caída del cabello. Así como no hay pastillas milagrosas, tampoco hay losiones milagrosas. Exactamente. Ahora, Margarita, pero estás nombrando el estrés como una de las causas de la pérdida de cabello, pero si tocamos enumerar, ¿cuáles serían otras? Mira, la primera la dijo Akinano, que está muy perfecta, que es la androgénica, que eso es genético, mi amor, y con la genética de verdad, que es más en el hombre, no hay nada que hacer, ¿verdad? Esa es la bella herencia que a veces da la familia. Cambios hormonales, embarazo, lactancia, menopausia. Y en las personas con depresión, que están sufriendo también de mucho estrés, obviamente porque están deprimidas, los medicamentos antidepresivos en muchos pacientes están demostrados que generan un aumento en la caída del cabello, sobre todo también en pacientes con enfermedades bipolares que toman litio, que es uno de los medicamentos más usados en la enfermedad bipolar. El litio está relacionado con un aumento en la pérdida de cabello. Pero ¿por qué quiero hablarles tanto? Yo regreso al tema de la caída del cabello nerviosa, porque es uno de los puntos que más está preocupando a la población venezolana. ¿Por qué? Porque empieza de un momento para otro. O sea, como que me acosté a dormir y al día siguiente la almohada estaba llena de pelos, o ese día me bañé y el cabello caía demasiado fuerte a nivel de la ducha cuando te estabas poniendo el acondicionador. Entonces, la diferencia entre las demás caídas de cabello, cuando es por estrés, es que ustedes van a ver que es difusa, es decir, no es del frente, es de todas las partes del cabello. El cabello es entero, completo, y lo que vas a sentir es que la masa capilar disminuye. O sea, la colita de cabello que nos agarramos cada vez es menor. Cada vez les tengo que dar más vueltas al caucho con que me amarro la cola. Eso es muy importante en la mujer. Y en el varón, porque indiscutiblemente encuentra muchos cabellos en el peine, o cuando se pone el gel, lo que llamamos como no me agomina, se queda al masajearlo, se queda con cabellos en la mano. Ahora, ¿qué es normal? Porque entonces uno va a ver pelos y dice, Dios mío, se me cae. No. Nosotros igual que los animales mudamos. Entonces, todos los días se nos pueden caer entre 100 y 150 cabellos. Es una especie de bolita bastante pequeña si la amasamos completita. Ya cuando esto pasa a ser más de 150 cabellos, que siento que la masa capilar no es la misma cuando hago la colita de caballo, que me estoy viendo áreas como más claras, donde el cuero cabelludo se deja ver un poco más, indiscutiblemente estoy pasando un periodo de estrés emocional o físico, porque también el estrés puede ser una enfermedad. Enfermedades como el hipotiroidismo, que es el problema de la glándula tiroidea, que se dejan de producir las hormonas tiroideas, es una, a veces diagnosticamos el hipotiroidismo por la caída de cabello, porque es uno de los principales síntomas, piel seca y caída de cabello. Entonces, esa es la característica de esta caída de cabello nerviosa y que hoy ocupa un 40% de las causas en Venezuela. O sea, ese diagnóstico como tal. Ok, doctora, ¿qué podemos hacer desde casa? Habló de repente de que las lociones, los tónicos, las pastillas, en este caso de estrés, no van a ayudar, no van a prevenir, no van a hacer mucho. Pero sí es necesario que tengamos hábitos en cuanto a la limpieza, al cuidado, a peinarse para poder promover crecimiento y el fluido de sangre. Eso es muy importante lo que dijo Nano. Y les voy a dar otro dato curioso que digo yo. Quienes trabajan en la noche, o trabajan de madrugada, o son noctámbulos, resulta que tienen más caída de cabello. No solamente es el estrés de que no se produce suficiente melatonina y que no estás durmiendo bien, sino que el ciclo circadiano y la producción de cortisol cambia. Entonces, quien trabaja en la noche va a tener más caída de cabello. ¿Por qué? Porque hay dos células muy importantes, los queratinocitos, que son las células que producen la queratina, que es la proteína principal de la cual está hecho el cabello. Y resulta que tampoco permite que llegue colágeno y se produzcan ácido hialurónico, que son sustancias que permiten la hidratación y la humectación del cabello al folículo piloso. Ahora, el cabello no está en la misma etapa de crecimiento. Vamos a tener cabellos en etapa de crecimiento, en etapa que llamamos de reposo y en etapa de caída. Y cada etapa va a durar tiempos distintos. La que más dura es la de crecimiento, pero cada una de ellas va rotando como tal. Y tenemos ciclos de cada folículo. Esos ciclos funcionan 25 veces por 8 años. Ya después empezamos a partir de los 30 años a perder esa mitosis, o sea, esa división que permite que tengamos más cabellos en el folículo. Por eso es tan importante la prevención, que a eso es lo que iba Nano con esa pregunta y es muy importante. Si hoy sabemos que el estrés en las puertas del siglo XXI, por muchísimas razones, están llegando, ¿cómo vamos a trabajar la parte del cabello? El primero, el más importante de todos, aunque no lo crean, es la alimentación. ¿Qué tan importante es la alimentación? Total. De hecho, una de las causas grandes que llevan después del estrés, el paciente estresado, deprimido, pierde el apetito. Entonces deja de asimilar una gran cantidad de vitaminas, aminoácidos y minerales que son esenciales para que estos ciclos de tres fases se sigan cumpliendo en el folículo piloso. Deficiencias de complejo B, de zinc, de silicio, entre otras, y de hierro, en los pacientes que sufren anemia, es una de las causas perennes de caída de cabello y que tiene muy mal pronóstico. Por eso hay que evitar caer en regímenes porque quiero bajar de peso, porque me tengo que entrar en una talla 4, porque tengo que estar más delgada, donde la pirámide alimenticia no es la correcta, sobre todo con vegetales y con proteínas de alto valor biológico, porque en lo menos que cante un gallo va a empezar la caída de cabello. Doctora, ¿cuáles alimentos sí, cuáles alimentos no? Para ponerle nombre y ser más específico con la audiencia. Bueno, alimentos, cuando yo hablo de proteínas de alto valor biológico, pollo, carne, pescado, inclusive el huevo, porque es riquísimo también en complejo B. Muy bien. Vegetales, todo lo que sea de hoja verde y colorido. Remolacha, zanahoria, tomate, porque tiene licopenos y todo lo que sea de hoja verde porque tiene mucho hierro. De hecho, por eso tanto el verro licuado con remolacha para los pacientes que tienen anemia y recuperar el hierro. Se habla del romero también, por sus propiedades para promover. Y muchos de los champúes que ves en los mercados tienen romero y la biotina. Ya vamos a hablar de lo que sí se puede tomar. Ok, Margarita, vamos a quedarnos con esa pregunta al aire, de lo que sí se puede tomar, porque el tema está muy interesante. Vamos a ir a un breve corte comercial y enseguida volvemos con mucho más de nuestra especialista de SOS.